BAM 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 El primero te rapea y siempre se loquea El primero te rapea El que nunca la rapea Y es así como lo hace Sintonía pero en esta sintonía Tus palabras con tus ideas Es así y no es una estructura No se sintoniza tu rap con esta Esta pura cultura que tengo Yo me mantengo en sintonía Pero este tenía algo y después Con un golpe te lo tengo Es como lo hacía O no sintonizas ni siquiera a la CIA Para que te digan donde estoy Para buscarme porque me necesitas Porque yo te hago calambre Y como lo haces Yo tiro finta y siempre tengo todas las fases Y es así como lo hago Y animal sintonía no tenés voz Conte el mundo real Mundo real solamente vengo y te calcino Cada vez que tengo rima enseguida Yo predomino Dice que yo no sintonizo Pero sintonizo a la NASA Para ver mi pendiente asesino Así te calcino Mi hermano me avecino En realidad te digo que remarco tu destino Porque me parece te dejo más que colgado Sintonizo tu destino y te lo dejo desviado Adomado En realidad te quedas más clamado Y solamente te digo que en esto yo soy sabio Puede ser que le den mucho al escabio Sintonizo la radio Y no está este sabio Pero por los labios Larga la verdad Tengo la rima También tengo la tarima Toco a la e Hay cualidad Se me traba la lengua Pero igual voy a sintonizar tu rima Que nunca en esta plaza va a cortar Tiempo La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Ya te la saco Hey hermano te digo que ahora mi rap ya desvaría Te tiro la rima también te digo yo todos los días Yo sintonizo en la sintonía Yo sintonizo el piso con mi flow y melodía Con la poesía acompañada rima enseguida atorgada Si te tiro la rima enseguida mi hermano te dices a la acelerada Si sintonizo te digo que vengo y enseguida te dejo artizo Sintonizo mi cuchillo con tu papada A la cadabra te voy a decir porque soy un mago Si sintonizo solamente te dejo artizo como un mago Porque en realidad te digo que ahora te enseño de fluidez Sintonizo mi cuchillo y me parece no lo ves Porque solamente te digo en mi rima que no es una alarma ¡Cambio! Sabe que le pego yo siempre tengo todo el destino Sabe que te pego hermano con todo yo tengo estilo Dicen que me quieres cuchillar desde la papada Pero lo que pasa es que tu cuchillo se le fue todo el filo Es así y eso vos nunca lo captas Es lo que pasa cuando yo rimo y soy el capataz Dice que sintoniza no sintoniza un carajo Sintoniza tu cuerpo desde el momento en el que estas No es una plaza pelotudo Esto es una costanera Entendes mi casa no es algo de esmera Como le pega es el juego como sintoniza Los pez fuego dicen que se tienen las brisas Como lo haces y es así porque esto no lo explotas Asesino Un round 3 2 1 Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso